Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad, el espejo al retratar mi cuerpo entero, me ha mostrado dolorosa realidad, ya estoy viejo, ya hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar, y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron yo y no da, y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron yo y no da, tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, más de aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la pude remediar, con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar, y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bugles, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más, y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bugles, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, más de aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la pude remediar, con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar, y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bugles, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más, y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bugles, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más.